Conversemos claramente, ya los invitados se han marchado, ya no tienes que temer, ¿qué dirá la gente? ¿qué dirá la gente? Vamos a decirnos la verdad, a quitarnos las caretas y a olvidar la falsedad, aunque sea por una vez, vamos a tener el valor de decirnos la verdad, sí, porque la mentira se ha hecho tan común entre nosotros, como en un diario sensacionalista de cualquier ciudad, por eso quiero que hoy nos digamos la verdad. Ya no somos los amantes que ayer fuimos, y a nuestras miradas no se cruzan cada instante, y por cualquier cosa discutimos, yo también dejé de ser galante, esta vida que vivimos ya no puede ir adelante. Oye, déjame tomar tu mano, pones cara de extrañeza y con razón, claro, hace tanto tiempo que no nos decimos una sola palabra de amor, que es lógico que te extrañes, y no es que nuestro amor se haya muerto, no, 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 yo sé muy bien que todavía nos amamos, más bien es que el hastío lo ha dormido, bueno, y si el hastío lo ha dormido, ¿por qué? ¿por qué no lo despertamos? Ya no somos los amantes que ayer fuimos, ya nuestras miradas no se cruzan cada instante, y por cualquier cosa discutimos, yo también dejé de ser galante, esta vida que vivimos ya no puede ir adelante. Pero si estás llorando, estás llorando, y yo me alegro de que llores porque si lloras o si ríes es que estás sintiendo, no hay peor muerte que aquella que no se siente, esa muerte que estamos viviendo nosotros dentro de nuestra casa, como dos columnas frías una enfrente de la otra, no quiero que vivamos equivocados, o sigamos nos amando, o vivamos separados. Ya no somos los amantes que ayer fuimos, ya nuestras miradas no se cruzan cada instante, y por cualquier cosa discutimos, yo también dejé de ser galante. Esta vida que vivimos ya no puede ir adelante, desde hoy en adelante vamos a vivir con el antifaz quitado, o sigamos nos amando, o vivamos... La la la... La 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 la